Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Trabajadores, personal académico, estudiantes y graduados del Centro Regional de Morelia de la Universidad Autónoma de Chapingo se solidarizaron con los sindicatos y organizaciones que exigen encontrar a los alumnos desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Para manifestar nuestra indignación, nuestra protesta y nuestra exigencia de que aparezcan con vida los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. En rueda de prensa solicitaron también un alto a la represión contra sectores de la sociedad y propusieron la integración de un Consejo Ciudadano para el diseño del proyecto de ley anticorrupción y contra el terrorismo de Estado, entre otras acciones. Los representantes de la Universidad de Chapingo expusieron que se sumaron al paro de 24 horas convocado por la CENTE y que continuarán realizando diversas acciones de concientización, además de programas culturales a favor de la causa. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.